Amigos y amigas, esto es Están Dementes, bienvenidos. Bienvenidos a este programa de stand-up combinado con otras tonterías. Mi nombre es Pierre St. John y nuestros fieles televidentes se preguntarán qué pasó con el antiguo conductor. Bueno, me estaba sufriendo algo así. No, no es cierto. Bueno, en realidad fui seleccionado para hacer esto porque me acabo de graduar de un curso que se llama ¿Cómo hacer que corran al conductor que te cae mal? No, en realidad, bueno, era un curso que tenía materias como ¿Cómo decirle a la gente que le huele la boca sin que se enoje? Y bueno, saliendo de aquí me voy a inscribir a uno que se llama ¿Cómo hacer que no tome represalias después de haber confesado todo en Televisión? Ok, amigos, pues seguimos en el mes del amor, aunque ya haya pasado ese día Ese día que los guapos lo pasamos solteros, quiero aclarar, muy importante Lo pasamos solteros porque teníamos muchas cosas que hacer y mucho porno que ver Y mucho vómito de gato que limpiar Yo no sé qué tiene de malo mi forma de ligar O sea, el otro día llegué con una chava y le dije Yo, bien buena onda, ¿quieres ver mi colección de Naruto? No tiene nada de malo O sea, y la morra nada más me hizo así Y yo le dije, ah, ok, si no quieres hablar, pues está bien Y ella me dice No, es que no puedo hablar, me duele Y yo le digo, pues eso dile En esta etapa pasa muy seguido que te dejan en la friendzone, que te dejan en la zona del amigo ¿Nunca los han dejado en la zona del nieto? Quiero aclarar, se va a malinterpretar, ustedes van a creer que yo he hecho eso con mi abuelita No, nunca lo he hecho Nunca lo he hecho, no se deja ¿No les ha pasado alguna vez que, bueno, ves a una viejita queriendo cruzar la calle Y tú solo quieres cruzarte con ella Amigos, tengan cuidado con los que tienen ese tipo de gustos No les vayan a pegar la menopausia No sé si se pegue, pero no les vayan a pegar algo así Bueno, solamente quiero aclarar Para todos los que están pasando por lo mismo que yo Porque claramente no tengo novia Sí, sé que se me ve No me preocupo yo, no me preocupo para eso Tengo a mi amigo que su mamá es teibolera Porque con él no se agüita, o sea, él se toma fotos con su mamá y todo Y tú puedes llegar con él y decirle Oye, me eché a tu mamá Y si es cierto Amigos y amigas, esto es Están Dementes Amigos y amigas, esto es Están Dementes